Noticiero Arkansas, la estación número uno en el estado, cubriendo las noticias locales más destacadas de lunes a viernes a las 5 de la tarde y 10 de la noche. Ahora encuéntranos también en el internet. Así es, puedes sintonizar tu noticiero local en español visitando latinotvr.com, porque nuestro trabajo es informar, conectar, comunicar y educar a nuestra comunidad latina.